Música Seguimos con toda responsabilidad porque la compañera de la escuela Adelaida Pérez Fiordaliza, la maestra del Ministerio de Educación hace más de un año que la deuda los meses de abril, mayo y junio después de haber vivido esta misma realidad que viven estas tres maestras en el día de hoy por eso esta seccional no se detiene la única manera para detener la lucha y la movilización de la Asociación Dominicana de Profesores ADP seccional San Francisco de Macorís es haciendo inmediato y efectivo el pago de esas tres maestras para el día de mañana estamos convocando a una gran asamblea a todo el Magisterio Franco Macorizano Dando con ustedes las acciones a seguir para la próxima semana las autoridades del Ministerio de Educación tienen lo que resta de la semana para resolver este tema de lo contrario continuaremos entonces con otras jornadas de movilización y de protesta compañeros y compañeras sociedad en sentido general madres, padres y amigos de la escuela el único que atenta contra la calidad de la educación dominicana es el Ministerio de Educación quien como manda la constitución debería ser el garante pero no lo es porque cancelar tres maestras que elaboran de manera honesta y responsable y cancelarla de manera injusta es atentar contra la calidad de la educación dominicana pero reconocer y premiar aquellos aquellos que faltan a su responsabilidad como docente aquellos que se han constituido en botellas y le reconocen entonces como funcionario del Ministerio de Educación el verdadero y único enemigo de la educación dominicana lo es el Ministerio de Educación y con él el gobierno central